Sí, como tú decías, se dio casi el mismo partido que se dio allá, lo único que allá no pudimos concretar las chances que tuvimos, pero más que nada el trabajo del equipo hoy fue brillante y bueno, muy contento por lograr el objetivo. Bien, ahora se pasó este escol y ahora viene uno más grande, que es Barcelona. Sí, primero tenemos muchos partidos para pensar ya en eso, pero sí, como tú decías, va a ser un rival lindo de enfrentar y bueno, llegó el momento, vamos a pensar en ello y ahora pensar en lo que viene, la Serie B, que es lo que aspiramos, ¿no? Bien, Santa Rita, para cosas grandes este año, tanto en Serie B como en Copa Ecuador. Y estamos para afrontar todas las competencias de la mejor manera, por suerte se vienen dando los resultados y bueno, aspiramos a lo mejor, pero bueno, hay que estar tranquilos e ir partido a partido. Bien, ¿de qué parte Uruguay? De San José de Mayo. Ya, aprovecha, el ente se hace en el deporte. Hay mucha comunidad uruguaya que ve el programa, así que aprovecha para que saludes a tu familia, qué sé yo. Bueno, aprovecho para mandar un saludo grande a Uruguay, a mi familia y a mis amigos, que son los que siempre están y apoyándome de la distancia. El barrio Miraflores especialmente, Bea. ¿Cómo? El barrio Miraflores, porque hay muchos uruguayos que han actuado acá en Fuerza Amarilla y ve el programa. Bueno, capaz que no están muy contentos, pero bueno, un saludo. Muy bien, felicitaciones, gran esfuerzo de ustedes, tanto en lo táctico para que Santa Rita esté ahora en el 2019 en lo alto por esta clasificación y en los primeros lugares de Serie B, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a seguir de esta manera y laburar más que nunca ahora. Suerte, felicidades. Bueno, muchas gracias.